estamos desde el sector del terrero y les presentamos mire este este hermoso bosque que hay aquí bueno aquí es una zona bastante sobre todo la zona ganadera sobre todo contamos con potreros y todo pero mire algo misterioso que hay en este árbol de coco este árbol de coco tiene tres árboles en un solo o sea un árbol con una rama y los cocos comúnmente no tienen esa cantidad de ramas pero mire este y cada rama tiene sus cocos mira y lo puede presentar presenciar no es montaje es real para lo aproximadamente quedas como de unos 40 pies a 30 pies de alto pero lo misterioso es que hay más coco aquel tiene dos ramas pero tampoco son pequeñitas pero este son más largas mire algo misterioso que está en estos lados digo porque poco de ver y de conocer que un palo de coco eche rama no sé cómo pudo haber funcionado pero aquí está este misterio real y